Durante tres días el reconocido académico Alfredo Jalife participó de conversatorios tanto en la sede de la Universidad Nacional como también en trincheras. La invitación la extendieron en el centro de sus superiores con el objetivo de que los estudiantes conocieran de un experto la opinión sobre la situación actual. En estas dicotomías de poderes mundiales que a veces son duales, ahora son triple aparentemente, pero que es una persona que vive trabajando constantemente esta temática, de manera que nos propusimos traerlo. Ha sido una labor ardua de conseguirlo, de traerlo, porque él es una persona muy ocupada en el mundo de los medios de comunicación, de manera que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, porque la población estudiantil está aprovechando esta circunstancia. La intención era hablar sobre la situación en el mundo y explicar cuál es el entorno. Por ejemplo, el experto hizo referencia a temas como los canales de Panamá y el que se pretende construir en Nicaragua. Por ello, desde Yajalife analiza la posibilidad de escribir un libro. Para intercambiar puntos de vista de geopolítica, estamos planeando hacer incluso un libro multidisciplinario sobre la geopolítica de Costa Rica, de cara a la próxima construcción, aunque sea virtual, del canal de Nicaragua y del otro canal ya existente de Panamá, que obviamente a ustedes los agarren sándwich. Y yo la charla que me pidieron es cómo está, cómo se va a diseñar el nuevo orden global. Ahorita hay un gran desorden internacional. El mexicano indicó que iniciativas como la de la Universidad Nacional son importantes porque los estudiantes aprenden más. Y por eso se está dando la conferencia en un lugar académico, le van a dar la difusión apropiada y que los estudiantes también empiecen a entrenar en el área de la geopolítica, que es un área desdeñada y de vital importancia. Por ejemplo, eso, entender cómo se van a mover los países de cara al nuevo orden global. Cabe mencionar que Alfredo Jalife entre 1978 y 1990 impartió clases de psicología en la Universidad de las Américas en México, hecho por el cual fue homenajeado gracias a su labor como docente. En 1997 fue invitado a dar un curso de la Universidad de Treveris, Alemania, galardonado con la Cátedra UNESCO, bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea Europa en la perspectiva iberoamericana. Y en el año 2003 fue nombrado el mejor analista de asuntos internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos.